Uno de los últimos procesos electorales de la región para elegir al presidente de la república fue en el Perú. En 2016, el vecino del sur eligió a Pedro Pablo Kuczynski como surrepresentante con el 50.12% de los votos válidos, frente al 49.87% que obtuvo la candidata Keiko Fujimori, una diferencia de 42.597 votos que representa el 0.24%. Un año antes, en 2015, la Argentina eligió a Mauricio Macri con 12.997.938 votos, frente a 12.317.329 del candidato Daniel Scioli, una diferencia de 680.000 votos, equivalentes al 2.68%. En Brasil, ese mismo año, en 2015, 106 millones de electores. Dilma Rousseff ganó con el 3.2% de diferencia de alrededor de 3 millones de votos sobre su adversario Aesio Nieves. También en 2015, en Uruguay, acudieron a las urnas 2.321.000 electores. Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, obtuvo el apoyo de 1.241.568 votos. Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, 955.741 votos, una diferencia de 285.827 votos, es decir, alrededor del 1.3%. Y en lo que se refiere al Ecuador, mostramos el comportamiento del electorado con los siguientes resultados en el balotaje. En el año 2002, cuando Lucio Gutiérrez venció a Álvaro Novoa, en segunda vuelta, la diferencia fue de 490.000 votos. En 1998, Álvaro Novoa era también derrotado en balotaje, esta vez por Yamil Mawad, pero con un margen más estrecho, una diferencia de 81.915 votos. En 1996, Abdalá Bukharán vencía en segunda vuelta, con una diferencia de 374.746 votos a Jaime Nebot. Sixto Durán Bayén, en 1992, alcanzaba una diferencia de 548.000 votos ante Jaime Nebot, también en balotaje. En el año de 1988, Rodrigo Borja supera a Abdalá Bukharán, con una diferencia de 82.620 votos. En 1984, León Fébrez Cordero vencía en segunda vuelta a Rodrigo Borja, con una diferencia de 252.150 votos. En 1979, cuando Ecuador retornaba a la democracia, Jaime Rodóz Aguilera vencía en balotaje a Sixto Durán Bayén, con una diferencia de 553.000 votos. Eduardo Córdoba, Ecuador TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!